Hola amigos, bienvenidos al canal de Roy Lennis. Hoy les hablaremos sobre las plantas que nos pueden ayudar en los problemas de la próstata. Bueno, a los caballeros por supuesto. Una de las plantas que más se utiliza para los problemas de la próstata son las semillas de calabaza. Sí, las semillas de calabaza son excelentes aliados para los problemas de la próstata, desinflamándolas y ayudando a evitar que se formen cualquier tipo de problemas o lesiones. ¿Cómo vamos a preparar este tipo de medicamento natural? Pues es bien fácil. Semillas de calabaza frescas, secas o hervidas. Vamos a utilizar de 50 a 100 gramos dividido en tomas diarias de 3 a 4 veces al día. Pueden ser secas, frescas, trituradas, cocidas, pero debemos ingerir las semillas de calabaza para los problemas de la próstata. Muchas personas las trituran y las mezclan con miel para comer por cucharadas. Más o menos deben ser de 50 a 100 gramos por día. Otro aliado de los problemas de la próstata es la ortiga, de la cual tomaremos infusiones de 50 gramos por litro de agua, de 3 a 4 tazas diarias. También nos va a ayudar a desinflamar si es que hay inflamación en la próstata o hipertrofia o para evitar que la próstata resulte con algún tipo de lesiones o problemas. Y por último tenemos la uña de gato. La uña de gato se va a hervir durante 10 minutos en un litro de agua, 12 gramos de uña de gato. Así que espero que estas plantas le puedan servir a sus problemas de próstata y sentir usted el alivio que tanto necesita. Hasta luego. La uña de gato se va a hervir durante 10 minutos en un litro de agua.